Exactamente, Mario, estamos en el Hospital Padilla porque pasada la una de la mañana aquí ingresó un oficial de la policía con un golpe muy fuerte. Vecinos de Barrio Sur, concretamente de Bolívar al 500, le alertaron la presencia de individuos en los techos. Este muchacho andaba en bicicleta, se bajó, subió al techo de algunos vecinos, trató de individualizar a estas personas que andaban, reitero, en los techos de Barrio Sur, esto es Bolívar al 500 y lamentablemente sufrió un golpe importante. En este momento está internado, están realizándole algún tipo de placa porque el golpe, reitero, ha sido importante, pisó mal en uno de los techos y cayó pesadamente, esto ocurrió en Bolívar al 500. Por otra parte, lamentablemente la inseguridad no para. Tenemos que decir que un joven de 18 años tiene una herida de bala en una pantorrilla, no está aquí, sino en la Avellaneda, estuvo acá y en este momento está en medicina legal. Habría, y lo decimos en potencial porque en este momento se está investigando, habría, no sabemos si como víctima o no, participado de un intento de asalto. No se sabe, se está investigando bien qué es lo que ocurrió, reitero, esto pasó también a última hora de la noche, prácticamente en las primeras horas del día de hoy, es una herida de arma de fuego en una pantorrilla que tiene un joven de tan solo 18 años, estuvo en el hospital, ahora está en la Avellaneda y está también trabajando la gente de medicina legal para tratar de iluciar qué es lo que ha ocurrido con este caso, Omar. Reiteramos, Fabián, para poner las cosas en claro, para no confundir, esto ocurrió a pasar a la una de la mañana, ¿quién resultó herido? Bueno, no se sabe, hay sospechas de que podría ser el herido el que habría intentado asaltar a una persona, pero son sospechas que maneja...